Los médicos aragoneses denuncian que cada año sufren unas 300 agresiones, de las que el 33% son físicas. Por eso hoy protestan contra la falta de protección. Dicen que hace un año que ya reclamaron medidas al gobierno regional, como por ejemplo cámaras de videovigilancia, pulseras o un botón del pánico. La agresión de un hombre con una navaja, una médica de urgencias de este centro de salud de Zaragoza, ha traído hasta aquí a los sindicatos médicos y también al Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza para protestar contra la falta de medidas de protección del personal sanitario. Dicen que hace un año reclamaron ya al gobierno de Aragón cámaras de videovigilancia, pulseras GPS para los trabajadores que salen fuera del centro de salud a visitar a sus pacientes y también el botón del pánico en las mesas de los trabajadores. Dicen que no tienen respuesta y que al año sufren una media de 300 agresiones, el 33% de ellas agresiones físicas.